Música Hola chicos, soy David de Patinaje Online y estamos en la tienda de Tangana en Murcia que han tenido la amabilidad de dejarnos grabar uno de los vídeos y bueno, estoy haciendo los vídeos primero para la parte de Junior sobre todo porque son, digamos a mi, los que más me pueden llegar a interesar como tanto como escuela por la parte de iniciación y bueno, el Apex es un patín de 130€ de carcasa dura con guía de aluminio que está bastante bien a nivel de tamaño en cuanto a grosor la extrusión lógicamente es propia de Rollerblade y con unas ruedas también de la propia marca a mi el tema de rodamientos y demás nunca ha sido una cosa que me llame la atención porque habiendo técnica no hay rodamiento bueno ni malo y en principio son patines que están recomendados desde la iniciación del primer día del patinador hasta su mayor evolución cuando digo mayor evolución es que por ejemplo en la escuela de freestyle que yo llevo tengo algunos alumnos que están con este patín perjudicados en solo una modalidad que es la modalidad de salto porque el Apex, su punto débil es el peso es un patín que tiene botín interior extraíble super cómodo hay que reconocer que el botín por todo lo que me dicen los alumnos es un botín hiper bueno, no es termoformable pero vamos que se adapta perfectamente las espumas a la temperatura del cuerpo y luego pensado para niños tiene el strap bastante fácil de poner y quitar que hay algunos que dan problemas al igual que el strap del empeine en tallas 32-36 y en talla 37-40 el Apex es un modelo que es extensible tiene una palanquita en esta parte de aquí abajo y la palanquita pues bueno apretando la palanca pues el patín crece adelante o atrás este está duro vamos a tener que hacerlo apretando efectivamente no es complicado normalmente esto es una cosa que se hace una vez al año y lo hace el entrenador, mamá, papá o el niño o niña si está fuerte así que cosas buenas del patín de hecho el punto digamos un poquito va a mejorar es el peso pero puntos fuertes primero las carcasas y plásticos del rollerblade es un tipo de plástico súper durable prácticamente diría que indestructible son muchos años haciendo patines rollerblade un diseño parecido puede salir de LEDGE del patín de mujer y hombre que salió hace 3 años y sobre todo para mi punto fuerte es la calidad en ruedas y que al ser un patín de plástico duro con la guía de FreeSkate en este caso la guía de FreeSkate no me pone la medida pero será 2,19 o 2,31 más o menos porque no lo pone Esteban, ¿sabemos la medida? no pero bueno 4 ruedas de 76 pegadas 231 clavado y la mayor ventaja como siempre recomendamos a todo el que compra un patín de junior con evolución, con ganas de que ese niño luego pueda competir pueda entrenar con calidad y mejorar es que la guía sea una guía que se puede mover para poder controlar la pronación, supinación poder cambiar la guía en un momento determinado por unas ruedas más grandes para que este niño con esta misma gota pueda hacer sus primeros ejercicios de patinaje de velocidad es roqueable simplemente cambiando rueda de 72 y de ruedas de 72 dejando las de 76 en medio y lo que no sé que también voy a preguntar a Esteban ya que lo tengo para aquí es la talla anterior viene con 72 o viene con 76 ¿te suena? viene con 72 o sea que el rollerblade hay un acierto que lo tengo aquí al chivato al propietario de la tienda Esteban las ruedas de la talla pequeña son más pequeñas por lo tanto esa guía no sería roqueable a caso que no encuentres una rueda de 68 que a ver las aislas pero escasean así que por mi parte os lo pongo aquí en pantalla una de las recomendaciones que puedo daros este bueno estos dos últimos años porque con el tema de la pandemia como hemos hecho los vídeos es este patín porque es uno de los patines que salvo que sea alguien con un niño o una niña con poca potencia con poca fuerza o vaya a hacer ejercicios de salto un patín que le va a durar muchísimos años que seguramente si es extensible lo vaya a usar mamá o alguien con el pie más pequeño porque son muy heredables dicho realmente y muy bonitos así que nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chau ¡Suscríbete al canal!